¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite en el cual un montón de información interesante que se acaba de dar a conocer acerca de Fortnite, filtraciones y mucho más. Pero antes de continuar con todo esto te recuerdo que te suscribas con la campanita de notificaciones activada, ya que de esta manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Ahora sí, vamos con lo realmente interesante. Lo primero de lo que te hablaré en este video es acerca de algunas skins filtradas que llegarán próximamente a este juego. La primera sería un pack que llegará a la tienda de Fortnite, recibe el nombre de Shepard Hagiri. Estará disponible a partir del día 26 de julio y tendrá unas misiones adicionales para poder desbloquear pavos. Recordemos que este tipo de packs ya se ha vuelto algo común dentro de la tienda de Fortnite. Estas skins que nos dan unas misiones adicionales para desbloquear pavos. La segunda skin será una colaboración con la serie de Arkane de League of Legends. La skin recibe el nombre de Mel. Aunque todavía no se tiene fecha exacta de llegada, los filtradores aseguran que será muy pronto. Y bueno, una colaboración que ya todos sabemos que tarde o temprano sucederá en Fortnite, es la de Fortnite por Dragon Ball. Los filtradores nos han dado información interesante diciendo que Algunas skins con esta colaboración tendrán un emote que permitirá a los personajes transformarse en Super Saiyajin. Posiblemente este sea una de las cosas más interesantes que veamos dentro de Fortnite. Y bueno, siguiendo también con esta misma colaboración de este anime. Al parecer, será la más grande colaboración que ha hecho Fortnite hasta la actualidad. Ya que se tiene planeado que harán desafíos que durarán 7 semanas. Los desafíos de momento según los filtradores reciben los siguientes nombres. Calentamiento, fuerza, agilidad, sparring, resistencia, concentración y recuperación. Recordemos que anteriormente por ejemplo cuando fue la colaboración con Naruto. Ya teníamos una serie de desafíos para poder desbloquear algunas cosas gratis. Así que es muy probable que con esta colaboración también suceda algo similar. Y podremos obtener alguna skin o bien un ala delta de manera gratuita. Amigos recuerdan que varias ocasiones se ha dicho que Midas regresaría en algún momento a Fortnite. Y bueno, muchas veces fue así. Ya que la hemos visto en varios diferentes estilos de skin. Pero el día de hoy, nuevamente se ha filtrado que Midas regresará otra vez a la historia de Fortnite. Pero con una nueva variante. Esta vez al parecer es una versión anime. Y vendrá en el pack que estás viendo en tu pantalla. Estará acompañada de otras dos skins icónicas de Fortnite. Una de ellas pertenece al modo salvar al mundo. Pero la tendremos de igual manera disponible. Y la otra también pertenece. Al pase de batalla de una de las temporadas del capítulo número 1. Si no estoy mal, es la temporada número X del capítulo 1. Así que bueno amigos, si quieren adquirir algunas de estas skins. Vayan ahorrando un poco de dinero. Ya que al parecer este paquete tendrá un precio aproximado de 20 a 21 dólares. Pero depende mucho el país o región donde lo vayas a adquirir. Este estará disponible de manera física. En tiendas de videojuegos. Y de igual manera de manera digital. En las tiendas de Xbox, Playstation, Nintendo Switch, etc. Por último y algo bastante interesante. Sé que a todos ustedes les gustan las cosas gratis. ¿Y qué más si es un skin? Actualmente se puede obtener de manera totalmente gratuita. Un skin completando unos desafíos dentro de Fortnite. Para hacerlo, lo único que debes de hacer es registrarte. En el link oficial que te dejaré acá abajo en la descripción. Vas a tener que completar una serie de desafíos. Los cuales básicamente es jugar Fortnite con personas que ya no han jugado Fortnite tan seguido. El primer desafío es añadir a un amigo. El segundo es jugar una partida de Fortnite con ese amigo que recomendaste. El tercero. Es quedar en top 10 6 veces con esa misma persona. El cuarto. Eliminar a 45 oponentes con tu amigo. El quinto desafío es completar más de 60 niveles. Pero este ya no es necesario que lo hagas en compañía de un amigo. Ya que puedes completarlo de manera individual. Una vez que completes todos los desafíos, lograrás desbloquear por fin este skin. Sin embargo, a lo largo de los distintos desafíos, igual irás obteniendo una serie de recompensas. Creo que vale bastante la pena intentarlo. Y más porque la fecha límite para terminar todo esto es hasta el día 20 de febrero. Así que tenemos bastante tiempo para completar toda esta serie de desafíos. Así que amigos, díganme qué les pareció toda esta información acá abajo en los comentarios, que los estaré leyendo y dándoles corazón. De igual manera, recuerda que si este video te gustó, me ayudaría muchísimo que me regalaras un like y que lo compartieras con todos tus amigos. Ya que de esta manera, ellos también estarán informados de todo lo que sucede en el universo Fortnite. De igual manera, no olvides utilizar el código GBKDrumsticks en la tienda de Fortnite. Ya que esto me ayuda muchísimo a seguir creando gran contenido para este canal. Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks, nos vemos en un próximo video o stream. Y ya sin nada más que decir, pues ahí... Se lo la van.